Vamos a terminar el BIMODEL en este momento porque hay una interminable lista de personas que están desaparecidas. No hace uno, dos o tres días, hace muchos meses, incluso años. Vamos contigo Joaquín Luna para que nos puedas contar un poco lo que se vive allí. Exactamente, estoy en una de las oficinas de la administración de la terminal de buses y vea usted, las ventanas se han convertido prácticamente en un muro de esperanza porque vemos decenas de fotografías con descripciones en qué lugar han desaparecido desde niños hasta personas de la tercera edad con números de teléfono pidiendo a la ciudadanía que viene hasta este lugar que puedan aparecer. Voy a preguntarle aquí a mi amigo, ¿cómo está? ¿Buen día? Bueno, no desea responder. Nuestra pregunta es si la ciudadanía que pasa por acá por lo menos se detiene para mirar estas fotos que vemos comúnmente. ¿Cómo está? ¿Buenos días? ¿Cuál es su nombre? Ricardo. No, Ricardo, si me permite, por favor. Vemos fotografías de personas desaparecidas en las ventanas de esta oficina. ¿Ha visto en otro lugar donde de repente también estén fotos renunciando a la desaparición? Sí, en algunas partes en los postes, sí, en algunas calles. ¿Aquí en la terminal? Sí, aquí en esta parte de la policía, en la vidriera. Y en algunas pilastras también. ¿Y la gente se acerca por lo menos para mirar de quién están? En las redes sociales también hay siempre y lo compartimos, pues, ¿no? Sí, a veces la gente mira, a veces no, pues, ¿no? Bien, vamos a continuar nosotros investigando, mostrando sobre todas las cosas esta realidad que duele. El perenaje de una persona cuando pierde a su ser querido y no sabe dónde está. Ya es largo el camino por recorrer y, lamentablemente, hay poco por hacer. Hay mucho por hacer en realidad, pero es poco lo que se hace respecto a tantos casos que hay de personas desaparecidas. Estaremos pendientes, Joaquín. Muchas gracias.